Reformar la Ley de Hacienda del Estado para proponer que a los bomberos y a la Cruz Roja, respectivamente, se les destine el 2.5% de los impuestos que recaude el Instituto de Control Vehicular, fue solicitado este martes por los presidentes de ambos patronatos ante el Poder Legislativo. Aurora Vignau, presidenta de la Cruz Roja, dijo que ello no quitaría la colecta nacional ni ningún otro evento que se realiza para recaudar fondos a beneficio. Un decreto para reformar la Ley de Hacienda del Estado para beneficio de las dos instituciones. Este año traemos un déficit, pero gracias a las buenas obras de las damas voluntarias estamos pudiendo salir adelante para llegar apenas con el flujo necesario para fin de año. Con estos recursos provenientes del Instituto de Control Vehicular, ambos patronatos crecerían en presupuesto. Bomberos crecería de 63 millones de pesos anuales a 103 millones de pesos anuales, ya que recibiría 40 millones de pesos más con la reforma. La Cruz Roja pasaría de 83 millones de pesos a tener un presupuesto de 123 millones de pesos por año. Nosotros tenemos 14 estaciones y tenemos un presupuesto de 63 millones. Sin embargo, como en otras ocasiones ya lo he dicho, la explosión de la mancha urbana y el crecimiento demográfico nos obligan a estar más preparados y a responder con más prontitud. Los cobros a considerar serían los de refrendo, replaqueo y traslado de propiedad. La tenencia no está considerada. La cantidad extraordinaria que piden ambos patronatos sería para reforzar los recursos económicos que ellos colectan en sus sorteos y voteos, además de lo que los municipios y el Estado les aportan y serían destinados a la compra de unidades y equipos. Con imágenes de Antonio Ayala, Nelly Juárez, Noticieros Televisa.